Hola amigos de Carroya, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Para este 2020 la cifra de vehículos híbridos y eléctricos ha crecido notablemente. Aunque no lo creas y a pesar de la pandemia, estos vehículos han crecido en comparación al año anterior. Aquí en Carroya te vamos a mostrar el listado 10 de los más vendidos este año. En el puesto 10, el Nissan Leaf con 49 unidades vendidas. Es 100% eléctrico, tiene una autonomía de 352 kilómetros en la ciudad y 291 kilómetros en carretera. Su precio es de $146.990.000 modelo 2020 y $152.990.000 modelo 2021. Puesto 9. Renault Twizy Quizá uno de los eléctricos más recordados por ser uno de los pioneros en Colombia de la movilidad eléctrica. Tiene 17 caballos de potencia y una autonomía de 80 kilómetros. Su precio es de $45.350.000.000 En la octava posición el BMW 330i, de tecnología híbrida enchufable. Tiene motor tanto de combustión como eléctrico. En el primero su consumo combinado en kilómetro por galón es de 180. Y la autonomía de la batería eléctrica es de 56 kilómetros. Su velocidad máxima varía del motor de combustión a 230 kilómetros por hora y 140 kilómetros por hora en modo eléctrico. Su precio es de $177.900.000.000. Número 7. Nuevamente aparece BMW. Esta vez con el i3 totalmente eléctrico. Ha logrado vender para este año 79 unidades. Tiene una autonomía de 335 kilómetros con 170 caballos de potencia que entregan hasta 150 kilómetros por hora. Su precio va de los $177.000.000.000 a $187.000.000.000 dependiendo del modelo. Puesto 6. El M2 de Branches de tecnología 100% eléctrica con 108 unidades matriculadas. Este automóvil de dimensiones pequeñas tiene el objetivo de colocarse en alquiler por parte de las empresas Celsia, Bancolombia y Sura. Quienes fueron al mismo tiempo las creadoras de este proyecto y las encargadas de comprar este número de unidades. Se estima que el alquiler cueste $900.000.000 mensuales. Entrando al top 5 se encuentra el Ford Escape Titanium. De tecnología híbrida ha vendido 110 unidades por hora. Viene con 200 caballos de potencia combinada entre el motor eléctrico y el de combustión. Bastante amplia de dimensiones generosas es una de las 4 SUV en este top 10. Su precio es de $147.990.000.000. Puesto 4. Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC. De tecnología híbrida. De hecho de aquí en adelante hasta el puesto 1 todos tienen motores combinados. Este carro tiene una potencia de 362 caballos y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. En la posición 3 Kia Niro de tecnología híbrida ha vendido 183 unidades. Esta camioneta tiene una potencia máxima combinada de 139 caballos y tiene un precio de $106.594.000.000. Número 2 con 321 unidades la Kia Sportage híbrida. Tiene 134 caballos de potencia. La batería de 48 voltios se recarga en frenado y desaceleración. Convirtiendo la energía mecánica a eléctrica. Su precio va desde los $104.990.000. Y finalmente el ganador de este top, el que ha arrasado en ventas en esta categoría. El Toyota Corolla híbrido. Tiene una cifra que dobla al segundo puesto. Con 756 unidades vendidas para este 2020. Combina un motor a gasolina de 96 caballos con uno eléctrico que aporta otros 71 caballos. Es decir, una potencia combinada de 126 caballos. Su precio va desde $80 a $92 millones de pesos dependiendo de su versión.